En el fondo, todos los líderes nazis tenían que ser conscientes, pero no podían decirlo en público. Muchos de los miembros del círculo interno están abandonando. Al final hay ratas que huyen del barco que se hunde y Hitler está furioso. En la locura de los últimos días de la guerra, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, hace tratos secretos. Himmler ya no es fiel, está planeando una traición. Y Martin Bormann, la sombra silenciosa, tiene que tomar una decisión imposible. Es una mezcla de querer sobrevivir, escapar y tener que ser leal. La primera dama oculta del Tercer Reich, Eva Braun, recibe una recompensa por su lealtad sin fisuras. El pueblo alemán no conocía esta relación. Y la extravagante mano derecha del Führer, Hermann Göring, intenta hacerse con el poder. Si le sale mal, lo asesinarán. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, de los celos y los aduladores serviles, que crearán un monstruo y pondrán en marcha una de los horrores más salvajes del Tercer Reich. Abril de 1945. El ejército rojo estrecha su cerco alrededor de Berlín. Los aliados se han cruzado el Rhin y han penetrado en el corazón de la Alemania nazi. Ha comenzado la última y humillante etapa del Tercer Reich. Alemania está al borde de la derrota. Antaño adorados por las masas, Hitler y su cada vez más reducido grupo de secuaces se esconden en un búnker hediondo, rodeados por las tropas enemigas. En las últimas semanas del Tercer Reich, el círculo interno se desintegró a velocidad de vértigo. Se había acabado todo. Fueron los últimos momentos brutales de un imperio moribundo. De Tercer Reich solo tenía ya el nombre. Adolf Hitler, ahora drogado y en unas condiciones físicas lamentables, se ha retirado a su fortaleza subterránea bajo el jardín de la Cancillería del Reich. Hitler está prácticamente desesperado, pero sigue teniendo momentos en los que sus fantasías resurgen y dice, seguro que podemos atacar por el sudeste y romper el círculo que rodea Berlín. Se emociona, cree que hay esperanzas y planes, pero claro, es que lo acompaña gente que no le hace enfrentarse a la realidad. Del círculo original, solo Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, y Josef Goebbels, ministro de propaganda, acompañan a Hitler en esta pesadilla subterránea. Pero hoy es un día importante para el Tercer Reich. El Führer cumple 56 años y esperan visita. El cumpleaños de Hitler siempre recibe mucho bombo. El pueblo alemán le envía muchos regalos y el círculo interno monta una fiesta. Pero ese mismo círculo viaja hacia el Berlín bombardeado. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, ha sido uno de los seguidores más fieles de Hitler. Pero estos últimos meses se ha desligado de la locura que ocurre bajo tierra y reside en un sanatorio 100 kilómetros al norte de Berlín. Intenta no formar parte de la catástrofe que sabe que tiene lugar en el búnker. Durante su estancia, Himmler ha intentado pactar con los aliados. Quiere ser quien dirija Alemania cuando pase lo inevitable. Pese a sus actos traicioneros, Himmler sale de su refugio, el sanatorio, para visitar a Hitler. Heinrich el Leal, como lo llamaba Hitler, será leal una última vez. Se va a Berlín para acudir al cumpleaños de Hitler. El viaje hacia el Berlín bombardeado supone un peligroso viaje de 100 kilómetros por carretera. No se puede subestimar los peligros que conlleva ir al cumpleaños de Hitler. Los soviéticos le regalan a Hitler una cortina de fuego en pleno corazón de la ciudad. Y el enemigo no es lo único con lo que tiene que llevar cuidado. En su propia organización, las SS están asesinando a los desertores. Las SS y otros grupos policiales militares están ahorcando a la gente a diestro y siniestro por traidores. En cierto modo, es cuando Alemania pierde de facto la guerra que el régimen se vuelve más peligroso que nunca. Obviamente, decide que mostrar lealtad es lo más seguro. En estos momentos tan peligrosos, hasta el jefe de las SS debe acudir para dar la impresión de que es fiel. Viajar por carretera es peligroso, pero volar es directamente un suicidio. El ministro de Armamento, Albert Speer, se arriesga a ir en avión hasta Berlín. Hay que sobrevolar territorio cada vez más ocupado por el Ejército Rojo. Y puede que hasta por los aliados que vienen del oeste. Aunque consigas que no te derriben, no vas a poder aterrizar en una pista, sino que te tocará aterrizar en una calle en mitad de Berlín, donde hay boquetes hechos por las bombas e incendios por todos lados. Los motivos de Speer para arriesgarse a volar también son desconcertantes. Según sus memorias, hacía unos meses había urdido un plan para asesinar a Hitler. Más tarde diría que planeaba llenar el búnker de gas venenoso. Pero como habían instalado una nueva chimenea como precaución antigas, la idea había quedado descartada. Creo que no cabe duda de que lo había pensado y hablado con su gente y demás. Pero veo mucho más probable que usase la historia para convencer a los aliados de que no era tan malvado como los demás nazis. Sea como sea, Speer sabe que la derrota es inminente. Sabe que la guerra ha terminado. Sabe que ha servido a un régimen que ha fracasado. Entonces, ¿por qué va a Berlín? ¿Es posible que en secreto Speer albergue esperanzas arrogantes? Creo que Speer confía en que es posible que Hitler le entregue las llaves del reino. En ese reino está lo que una vez fue el edificio nazi de mayor prestigio. La Cancillería del Reich. Pero ahora no es más que un cascarón desolado y en ruinas por los bombardeos. Un escenario muy apropiado para que se reúna el círculo interno y felicite como es costumbre a su dictador enloquecido, que cumple años. Se reúnen en una sala de la Cancillería, lo que es extraordinario, porque, con tanto bombardeo, lo normal sería que nadie subiese a las habitaciones de la Cancillería, donde no queda ni un mueble. Tras haber sobrevivido a los peligros de los viajes, los miembros del círculo interno tienen que sufrir una incómoda espera hasta que aparezca el Führer. Ocho metros más abajo, en el inexpugnable búnker, Hitler cumple con su rutina diaria. Después del desayuno y del colirio de cocaína, Hitler se siente con fuerzas para ir a su círculo interno, para que lo felicite. La fiesta de cumpleaños es un gran ejemplo de microcosmos absurdo y surrealista que supone vivir en el búnker como vivían ellos desde enero. Viven en un mundo fantasma. Hay otra figura clave del círculo interno que piensa que merece la pena correr el riesgo de viajar a Berlín, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Göring sigue viéndose con posibilidades de ser el segundo del Reich. El héroe de guerra que se unió al partido nazi como reclamo lleva cuatro meses haciendo planes para la vida después del Führer. Está husmeando como un tiburón a ver si se le presenta la oportunidad de hacerse con el poder. Hitler aparece por fin. Lo acompaña la primera dama del Tercer Reich, su amante Eva Braun. La relación entre Eva Braun y Hitler era muy compleja. Cuando estaban juntos, Hitler era un hombre distinto. Aunque llevan juntos 12 años, los nazis mantienen la ilusión de que Hitler está soltero y de que su único compromiso es con el pueblo alemán. Nunca se ha hablado de ella en público y el pueblo alemán no conocía esta relación. Para el círculo interno, ver al Führer con su amante es un augurio de que el fin de Hitler se acerca. Pero lo más alarmante es su condición física. El círculo interno se queda boquiabierto al ver lo hecho polvo que está. Están acostumbrados a que en los cumpleaños Hitler dé un gran discurso y se regodee y los anime a obtener grandes logros. Pero esta vez es muy distinto. Es incómodo y deprimente. Y todo el rato se oye la artillería que les recuerda a todos que la guerra toca a su fin. Como siempre, Martin Bormann, el secretario personal de Hitler y su sombra permanente, está cerca cuando el Führer hace un anuncio trascendental. Hitler se quedará en Berlín. Y si es necesario, morirá en el búnker. Cada miembro reacciona de una forma distinta. La tensión y la incomodidad son tremendas. Bormann se queda destrozado cuando se entera de que el Führer se quedará en el búnker. Porque tenía la esperanza de que la cúpula nazi se trasladase al Berghof, el chalé de montaña de Hitler. Una década antes, Bormann había supervisado la construcción del complejo, que tiene una red de búnkeres impenetrables por debajo de los Alpes, diseñada para que el Führer y Bormann no sufran daño alguno. Pero no podrá ser. Es un sinsentido. Y a Hitler le queda seso para darse cuenta. Sería perder el tiempo. El plan de Bormann queda frustrado de momento. Es como si estuviese escrito por Wagner. Y así es como acaban sus óperas. Cosa que todos saben. Pero Göring observa interesado. E interpreta el anuncio de Hitler como una dimisión y su oportunidad de hacerse con el liderazgo. Está claro que Hitler está en Berlín porque no piensa rendirse. Y que prefiere morir en su capital a que lo vean huyendo. Pero Göring no tiene nada en contra de huir. De hecho, lleva mucho tiempo preparándose. Sus sirvientes ya han trasladado su botín de guerra. Unas 5.000 obras de arte. Se lleva sus tesoros, sus cuadros y todo su dinero que saca de sus cuentas alemanas. Esa mañana, en Karin Hall, la residencia de Campo de Göring, han colocado 20 toneladas de explosivos. Si él no puede disfrutar de la magnífica finca, habrá que destruirla. No pasa desapercibido que Göring es el primero en irse. A esas alturas es un sálvese quien pueda. El que antaño fuese fiel jefe de las SS, Heinrich Himmler, piensa que siempre ha dado una imagen de lealtad al partido. Ahora puede hacer como Göring y retirarse contacto para dedicarse a su plan de huida. Quiere posicionarse como líder tras la caída del Tercer Reich. Es surrealista, un delirio y un sinsentido. Pero da fe de lo mucho que se ha distanciado Himmler de la realidad. Al irse de la fiesta, Göring acorrala a Himmler. Himmler no era el único que había pensado en hablar con los aliados occidentales. Göring también quería saber si podría coger y decir, sabemos que lo hemos hecho mal, pero los rusos son una amenaza para todos, así que unámonos y vayamos contra ellos. Parecía volver a fantasear con que al final lo tratarían como a un líder importante. Pero Himmler va varios pasos por delante. Cinco días antes había liberado a 1.200 judíos como parte de un pacto con los aliados, que había tramado en el sanatorio. Su masajista le había transmitido mensajes a la Cruz Roja. La arrogancia de Himmler puede más que su miedo natural a cometer traición. ¿Qué es lo que hace? Porque como Hitler se entere de que intenta llegar a acuerdos de paz a sus espaldas, o de que hace tratos con los judíos, para Hitler sería alta traición y querría ver a Himmler estrangulado con la cuerda de un piano. Himmler le dice a Göring que se le ha adelantado, porque va a reunirse con el conde Volk Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja de Suecia, esa misma noche. Siente que el fin se acerca. No quiere que nadie más sea el negociador jefe. Himmler dice que es Eisenhower quien envía a Bernadotte para negociar. Sabe que, oficialmente, es Göring el número dos, pero él quiere estar en primera línea. Pero Himmler se da cuenta de repente de que los observa el más peligroso de los rivales. Martin Bormann, el adulador Bormann, que ascendió al poder a golpe de manipulación sin remilgos y vilipendiando a los demás ante Hitler. Himmler sabe que si Bormann los ha oído, sus días podrían estar contados. A estas alturas, Himmler tiene una ansiedad increíble, porque sabe que intentar negociar la paz supone un acto de traición. Himmler sabe que debe actuar con rapidez. Conduce de noche hacia la costa báltica para celebrar dos reuniones importantes. La primera es con un representante del Congreso Judío Mundial. Himmler fue astuto y estableció vínculos con el Congreso Judío Mundial y con las potencias occidentales vía Suecia. Y está claro por qué. Quería escapar. Intentaba tener vida después del Tercer Reich. En estos momentos ya han asesinado a casi seis millones de judíos. Todo orquestado por Himmler. Pero unos meses antes había intentado cubrir sus huellas. Desde principios de enero del 45, Himmler, con claras intenciones de ganarse el favor de los aliados cuando terminase la guerra, dio comienzo a un programa de cierre de los campos de concentración, ocultando sus peores facetas e intentando presentar una imagen más humana para cuando ganasen los aliados. Pero es imposible que Himmler se distancie por completo de semejantes atrocidades. Su lavado de imagen para ser el líder de Alemania cuando acabe el Tercer Reich depende de estas reuniones entre hombres de ideologías radicalmente opuestas. Himmler da un discurso de 45 minutos en el que justifica las medidas de Alemania contra los judíos. Promete que los asesinatos cesarán y que entregarán los campos intactos a los aliados. En la segunda reunión, la que tiene con el diplomático sueco, el conde Bernadotte, Himmler está cada vez más paranoico. Está prácticamente histérico. Lleva una pistola en el bolsillo y se pasa toda la reunión preocupado por si los hombres de Bormann echan la puerta abajo. Exhausto, Himmler se va, creyendo que está un paso más cerca de verse con Eisenhower. Pero no se le quita el miedo. ¿Lo habrán seguido? ¿Lo sabe Bormann? Una cosa está clara, que Himmler juega una partida muy peligrosa. Al día siguiente, en el Führerbunker, en la reunión diaria de Hitler, sus generales lo informan de la situación militar. El 22 de abril se celebra una reunión crucial con Hitler y los oficiales del círculo interno, varios generales y también Bormann y Goebbels. Entonces, se da cuenta de que no hay esperanza. La guerra está perdida, no cabe duda. Es tremendo, porque hasta ese momento siempre había dicho, ganaremos, seré como Federico el Grande, acabaré con mis enemigos a las mismas puertas. Analiza la situación militar y, pese a ser uno de los peores comandantes en jefe de la historia, se da cuenta de que la guerra ha terminado. Goebbels, que ha sido fiel desde el principio, se queda destrozado. No, sin Hitler, ni él ni su familia tienen futuro. Hitler empieza a gritar y se le oye por prácticamente todo el complejo. Los generales y el círculo interno se quedan temblando ante semejante despliegue de furia. Es el final de la gigantesca odisea que los ha llevado desde la cervecería hasta el búnker. Y todo ha terminado sumido en la destrucción y la catástrofe. Las últimas rutas de escape están desapareciendo y el Ejército Rojo se acerca. Hasta cierto punto, se puede decir que los realistas son los que se quedan en el búnker porque son conscientes de que no hay estrategia de huida. A todo el personal de Hitler se le entrega cápsulas de cianuro. Bormann cae en la cuenta de golpe. De que se espera que muera por la causa. Aunque solo les quedan pocos días de vida, Bormann nunca intentó jugar en equipo. Nunca pensó en lo que podían conseguir juntos. Al contrario que otros, que se quedaron hasta el final, Bormann no quiere morir, sino todo lo contrario. Tiene un dilema. ¿Se queda con Hitler o se larga a toda prisa? Quiere hacer las dos cosas, pero no puede. De momento, Bormann está atrapado. Solo puede soñar con la fortaleza nazi que había construido en los Alpes unos años antes. Pero Goring ya disfruta del fresco aire de montaña. Ha oído las noticias de la aceptación de la derrota por parte de Hitler. Y pese al plan de Himmler, Goring decide intentar llegar a la cima. Pero hasta que Hitler no muera, será muy peligroso. En caso de la muerte del Führer, o si las circunstancias lo han incapacitado, es su deber oficial encargarse de gobernar Alemania. Con cuidado, dicta un mensaje con mucho tacto para Hitler, en el que pide autorización para recoger el testigo. Mein Führer, tiene usted mucha presión. Si no recibo noticia de usted en 24 horas, daré por hecho que ha perdido la capacidad de gobernar y me convertiré en Führer. Enseguida se da cuenta de que es una cuestión muy sensible y complicada. Si le sale mal, lo asesinarán. Siguiendo el protocolo habitual, Bormann es el primero en recibir el telegrama de Goring. Todo lo que va dirigido a Hitler lo filtra Bormann. Para quien asegurarse de que nadie más acapare el poder es importante. En concreto, no quiere que Goring sea el próximo líder de Alemania y se haga con el control. Porque si Martin Bormann sobrevive con la mala relación que tiene con Goring, por eso le dice a Hitler que el telegrama es un acto de traición. Bormann manipula a Hitler para que considere que el telegrama supone una traición abominable. Demuestra que todo ha fallado. Si ni siquiera Goring le es fiel, nadie lo será. Pese a lo cuidado que estaba el telegrama, supone un desastre para Goring. Y Bormann va más allá. Le manda un mensaje a Goring que dice prohíbo que des ningún paso en la dirección indicada. Firmado Adolf Hitler. Goring ve su posible final. Recula y dice, vale, dimitiré. Al pueblo alemán le dicen que Goring ha sufrido un infarto y que tendrá que dimitir de todos sus cargos. Pero a Bormann no le basta con que Goring dimita. Ordena que lo arresten y lo ejecuten. Lo arrestan las SS, pero por suerte unos soldados de la Luz Baffe que pasan lo ven. Goring dice, socorro, me han arrestado las SS, haced algo. Acaban con las SS y rescatan a Goring. La suerte está de parte de Goring, quien vive para luchar otro día. Bormann también tiene en el punto de mira a Heinrich Himmler. Desde sus reuniones clandestinas para firmar la paz con los aliados, Himmler ha estado esperando respuesta nervioso. Espera que su traición siga siendo un secreto. Bormann ha estado husmeando, pero no encuentra pruebas concluyentes que incriminen a Himmler. Pero entonces los aliados ayudan a Bormann. La noticia de los pactos a escondidas de Himmler da la vuelta al mundo. Ha saltado la liebre y Himmler sabe exactamente cómo se lo tomará a Hitler. La retransmisión del enemigo muestra que Heinrich El Leal, como él lo llamaba, lo ha traicionado a sus espaldas al intentar conseguir la paz. Para mí hay una diferencia entre Goring y Himmler. Lo del telegrama de Goring me parece que fue una confusión. Por parte de Goring, Himmler sí que estaba viéndose con el enemigo. Hitler una vez definió a Himmler como el único hombre fiel de verdad de Alemania, el único hombre en quien podía confiar por completo. No podía imaginarse que lo traicionaría. Pero lo había traicionado y, animado por Bormann, el Führer despoja a Himmler de todos sus cargos y ordena su arresto. Para Hitler, lo de Himmler es la traición definitiva. A Hitler le afecta especialmente porque siempre había pensado que Himmler era de lo más leal. Estaba convencido de que podía confiarle su vida. En cuestión de días, Bormann ha acabado con sus dos mayores rivales. El número dos de Hitler, Hermann Goring, y el jefe de las SS, Heinrich Himmler. Es una victoria en vano, porque está claro que el régimen está acabado. Sin embargo, Bormann cree haber triunfado por fin. Esos últimos días debieron ser, en cierto modo, muy satisfactorios para Bormann porque todos sus rivales están cayendo uno a uno y, al final, solo quedan Goebbels y él. En la vorágine de locura del búnker, Hitler centra su atención en la inútil tarea de encontrar un sucesor para el barco nazi que se hunde a toda velocidad. Y estos dos hombres, Bormann, la sombra silenciosa, y el siempre fiel Goebbels, son los dos únicos candidatos del círculo interno que quedan en el búnker. Pero Hitler no escoge a ninguno. ¿Qué pasa con el poder? Pues se lo va a quedar el almirante Karl Donitz. Donitz está muy lejos del búnker, en el extremo norte de Alemania, en el puerto de Flensburgo. Donitz no era parte del círculo interno. Era alguien en quien Hitler creía que podía confiar mientras que todos los demás habían desaparecido y lo habían traicionado. En parte, Donitz se había ganado la confianza de Hitler porque había cumplido su promesa de revolución marina en forma de los nuevos submarinos que podían permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo. Desde el principio de 1945, los dos hombres se habían unido mucho. Donitz representaba la novedad, el alejarse del círculo, alguien que seguramente podría ocuparse de la nueva Alemania. No había participado en las luchas internas ni en el culebrón con el que llevaban dos décadas. A Goebbels le dan el título de canciller del Reich de Alemania. Mientras que a Bormann lo nombran jefe de lo que queda del partido nazi, cosa que para él es un gran honor. A Bormann le gusta considerarse a sí mismo como alguien súper leal, que estará ahí, pase lo que pase. Sabe que su poder siempre ha dependido de su cercanía a Hitler. Bormann no tiene escapatoria. Bormann no consigue convencer a Hitler de irse, así que sabe que se enfrenta a su propia muerte, cosa que hace a regañadientes. La lealtad de Goebbels es más fanática. Él no concibe un futuro sin alfiler. Goebbels le envía una carta a su hijastro desde el búnker, así que sabemos bastante lo que pensaba. Dijo, todo lo que tengo es gracias a Hitler. Lo que soy, se lo debo por completo a él. Y sería un acto de deslealtad terrible no estar a su lado hasta la muerte. Tan devoto le es a Hitler que se lleva consigo al búnker a su esposa Magda. Su esposa, Magda Goebbels, también está obsesionada con Hitler, por el que siente devoción e insiste en llevarse a sus hijos. Les dicen a sus hijos que van al búnker para poder disfrutar en primera fila de la victoria inminente. Goebbels es un hombre muy, muy inteligente, pero esa inteligencia se ve ensombrecida por el hecho de que le es leal a la persona más malvada del mundo. Hay otro miembro del círculo interno en el búnker que es igual de devoto, pero está oculto. La compañera de Hitler en los últimos 12 años y uno de los secretos mejor guardados de la Alemania nazi. A Eva Braun le gustaba divertirse. La vemos de excursión, nadando, haciendo yoga... Era muy extrovertida. Se conocieron en Múnich, cuando Eva solo tenía 17 años y era la ayudante del fotógrafo oficial de Hitler. Ahora, tras más de una década de romance clandestino, por fin va a tener a su hombre. Poco después de la medianoche del 29 de abril, se celebra la que seguramente sea una de las bodas más... raras, surrealistas y deprimentes de la historia. La de Hitler y su amante, novia Eva Braun, que se casan en una sala de conferencias del búnker. Él le dijo a Eva que se fuese, pero ella se negó, así que se casaron, que es un buen giro de guión. Pero ella dijo que no podía vivir sin él, que prefería morir también. Se vistió de negro, que era un color tradicional de los vestidos de boda. Escogió las joyas, se hizo el peinado, consiguieron unos anillos de oro de la prisión de la Gestapo de Berlín, donde tenían anillos confiscados de víctimas judías. Justo después se van a celebrarlo, pero Hitler se va enseguida de la fiesta y Eva Braun se queda bebiendo champán con las secretarías. En la superficie, y sin ser conscientes del drama subterráneo que tiene lugar en el búnker, los berlineses viven con las consecuencias del depravado régimen. El sufrimiento es brutal, la mayoría se muere de hambre y todos viven en un peligro constante. Todo el mundo ansía la paz. La gente ha empezado a destruir las pruebas que lo relacionan con los nazis. Las fotografías de seres queridos con uniforme militar son destruidas. Berlín está en ruinas. La defensa de Berlín depende sobre todo de las juventudes hilderianas, muchachos de 15 años que intentan defender Berlín yendo prácticamente desarmados con los rusos acercándose cada vez más y más por todos los flancos. Los que quedan de la cúpula nazi llevan ya tres meses en el búnker y la disciplina va menguando. Las últimas 24 horas en el búnker son una imagen salida del infierno. Son gente sentada borracha, medio borracha, tramando cómo suicidarse o hundiendo planes para escapar. Es un agujero y llevan vidas lúgubres y surrealistas. La imagen que siempre tengo presente que no me quito de la cabeza es el ruido y el olor del búnker. El aire acondicionado iba con diésel, hacía mucho ruido y se dice que olía a orina y a sudor fétido y repollo. Los oficiales de las SS que quedan se pasan el día borrachos y junto a las mujeres del búnker, decididos a aprovechar al máximo sus últimas horas. El búnker es cada vez más sórdido, apestoso. Es una fosa séptica llena de humo y alcohol. No cabe duda de que vivir en el búnker era cada vez más claustrofóbico. Era un espacio reducido, la gente estaba apiñada y todos sabían que su destino pendía de un hilo. Los soviéticos están a sólo un kilómetro. A los del búnker se les acaba el tiempo. Es el fin del Reich. Ese día llegan al búnker noticias desde Milán. El compañero fascista y antiguo aliado de Hitler, Benito Mussolini, ha sido capturado por los partisanos italianos. Hitler se queda horrorizado al enterarse de lo de Mussolini, a quien no sólo han ejecutado, sino también colgado junto a su amante en una plaza de Milán. Es una humillación que Hitler no está dispuesto a sufrir. No piensa permitir que los rusos se hagan con su cadáver. A Hitler le habría gustado liderar a las tropas a la batalla y morir de forma noble antes de que cayese el telón. Pero no, en realidad el final es muy sórdido. Hitler y su nueva esposa Eva se retiran a su sala de estar con unas cápsulas de cianuro y una pistola. Hitler coge la pistola y se pega un tiro en la cara. Y su mujer se envenena. Seguramente lo hicieran a la vez. Bormann abrió la puerta nervioso para comprobar que lo que creen que ha pasado ha pasado. Tras el suicidio de Hitler y Eva Braun se impone una atmósfera extraña en el búnker. Los que habían acudido porque eran sus seguidores de repente tienen que decidir y actuar por sí mismos. Dada la exhibición pública del cadáver de Mussolini la primera tarea de Bormann es deshacerse de los cuerpos de Hitler y Eva. Llevar los cuerpos de Hitler y Eva Braun al jardín de la Cancillería del Reich para quemarlos debió de ser algo extraordinario para ellos. Habían consagrado sus vidas a este hombre durante 20 años y ahora había muerto. Alemania estaba arruinada. Seguramente ellos fuesen a morir también. Fue un resumen en cierto modo del colapso del sistema al que habían servido. Queman a Hitler. Por fin lo destruyen. Ahora que Hitler y Eva no son más que cenizas queda una tarea todavía más desalentadora informar al mundo. Normalmente cuando mueren un dictador a los de su alrededor les cuesta mucho aceptar lo que ha pasado y reconocerlo en público. fingen que Hitler sigue vivo. Goebbels el encargado de las comunicaciones del partido durante la última década no dice nada. El retraso les dará a Bormann y a él una última oportunidad de negociar la rendición ante el ejército rojo sin tener que consultar con el nuevo líder del estado Donitz. Pero el único intento de negociación internacional del nuevo canciller del Reich Goebbels termina en fracaso absoluto. No es hasta las 10 y 53 del día siguiente que Bormann le envía un telegrama a Donitz y la noticia tarda poco en difundirse. Hitler se ha suicidado y va a ejecutarse su última voluntad. La noticia le llega de inmediato al antiguo amigo de Hitler el ministro de armamento Albert Speer. Al enterarse del suicidio de Hitler cogió la foto que le había dado y lloró al verla. Pero luego escribió en sus memorias que ahí se acabó su vínculo. Se rompió el hechizo. Para Bormann la muerte de Hitler no rompe ningún hechizo pero sí que socava su poder. El telegrama era un intento de mantenerlo. Bormann le manda un telegrama lamentable a Donitz diciéndole que ahora es el presidente del Reich pero le pone llevaré autorización por escrito. Para mí esto es un intento desesperado de aferrarse al poder. Ese yo Martin Bormann llevaré la autorización. solo puedo llevarla yo. Es absurdo con el telegrama ya basta. La orden de Hitler es suficiente. Pero así Bormann tiene motivo para salir del búnker. A Goebbels y a su esposa Magda fanáticos hasta la médula no se les pasa por la cabeza escapar. Solo pueden hacer una cosa seguir a Hitler hasta el final. Tras la muerte de Hitler el nuevo canciller de Alemania aunque por poco tiempo Josef Goebbels y su esposa saben que son los siguientes. Están aterrados. Van a morir y van a matarse el uno al otro. Pero primero deben encargarse de los niños. Magda seda a sus hijos y los envenena con cianuro. Ella no sería capaz de vivir en un mundo sin nacionalsocialismo y es uno de los comentarios más potentes hechos por alguien de dentro sobre el carácter de la conquista de la razón y la normalidad que llevó a cabo el régimen nazi. Una hora después de envenenar a sus hijos a Magda se la ve jugando a las cartas pálida con los ojos rojos inexpresiva y fumando sin parar. Se sentó a jugar al solitario. Ustedes dirán que inhumana pero que iba a hacer que haces después de matar a tus hijos. Más tarde Magda muerde la cápsula de cianuro y Goebbels le da el tiro de gracia en la nuca. Después él muerde su cápsula y se dispara en la sierra. Es la prueba de la lealtad que le tienen Goebbels y Magda a Hitler. Hitler del círculo interno que lo siguen hasta la muerte. Unos guardias de las SS empapan los cadáveres en gasolina pero no queda suficiente para prenderles fuego como es debido. Goebbels es el segundón de Hitler hasta después de muerto. No queda gasolina suficiente para Goebbels así que deja un cadáver retorcido, quemado y calcinado. Horroroso pero no consumido por completo como el de su amo. Todos los demás han huido o están muertos. Del círculo interno solo queda una persona Martin Bormann. Se ha pasado décadas fisgando, manipulando y haciendo lo que fuese necesario para aumentar su poder. Bormann es alguien que ya solo piensa en sí mismo. Es imposible imaginárselo quedándose para morir. El triunfo de Bormann al final de la guerra es agridulce. Por fin en los últimos días del Tercer Reich se ha convertido en el segundo pero sabe que la fiesta ha terminado. Lo cierto es que Bormann es el líder de un partido que ya no existe. el poder que pudiese tener se ha reducido a cenizas como el cadáver de Hitler. La única forma de recuperarlo es viajar 400 kilómetros para ver a Donitz en Flensburgo. Es un viaje de lo más ambicioso para poder llegar al norte. Él esperaba volverse tan imprescindible para Donitz como para Hitler y tenía esperanzas de controlarlo. Imagino que esa fantasía le daba fuerzas mientras se escapaba. Bormann está desesperado por huir, por ir al norte, por unirse al nuevo gobierno. Bormann mete la última voluntad y el testamento de Hitler en el maletín. Sigue queriendo sentir que lleva casi literalmente la autoridad del Führer encima, aunque en realidad haya muerto. Adolf Hitler ya no existe. Para llegar a Flensburgo, primero tendrá que cruzar las líneas rusas. Creo que vemos que al enfrentarse a la muerte del Führer, todavía siente la necesidad de sobrevivir. Quiere salvar el pellejo e intenta escapar. Cinco días después, se produce una rendición total e incondicional. Aunque Hitler no se rendiría y no quería rendirse, tampoco tenía elección y Donitz, quien era presidente de la Nueva Alemania, mandó un emisario al cuartel de Eisenhower. El 7 de mayo se firmó el documento de la rendición incondicional. Por su parte, Martin Bormann no llegó ni a acercarse al cuartel de Donitz. Dijeron los testigos que tras salir temprano y como pudo del búnker, Bormann estaba aterrorizado en silencio y perdido. Están los rusos y Bormann sabe que como lo capturen lo torturarán y no volverá a ver la luz del sol. Se cree que al ver que se acercaban las tropas soviéticas se suicidó. Tres semanas después, cuando los aliados ocupan Alemania, Heinrich Himmler está dado a la fuga. Es interesante que de Himmler, el líder de las SS, se esperaría que luchase en las ruinas de la Cancillería de Berlín, pero no fue el caso. En mayo de 1945, a Himmler lo capturan los ingleses en el norte de Alemania. Pero durante un examen médico, muerde una cápsula de cianuro. El cobarde asesino de millones toma el camino fácil. A Hermann Göring, el extravagante as de la aviación, también lo han capturado los aliados. Se ofende cuando le dicen que se deje registrar, cosa que le molesta mucho, porque dice que como soldado y líder de las fuerzas aéreas, tienen que tratarlo con honor. A Göring lo encierran en un hotel de lujo reconvertido. Tan arrogante como siempre, todavía cree que puede negociar una escapatoria. Göring cree que, al haber sido un autocargo nazi, puede llegar a un pacto con los aliados y los trata como si fuesen simples diplomáticos y él, uno de ellos. Pero Göring se equivoca. Seis meses después dan comienzo los juicios de Nuremberg, que durarán casi un año. Sentado con Göring está su antiguo compañero del círculo interno, secretario del Führer y discípulo de Hitler, Rudolf Hess. Hess había estado encarcelado en Inglaterra desde que voló hasta Escocia cuatro años antes en una misión demencial en solitario para intentar hacer las paces con Reino Unido. Ahora que vuelven a reunirse con Göring, ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Tan teatrero como siempre, Germán Göring niega convencido tener conocimiento de lo que pasó en los campos de concentración nazis. Se las da de diplomático pacifista e insiste en que todo lo que hizo fue resultado de su patriotismo. La defensa de Göring era estoy aquí porque hemos perdido la guerra, pero si hubiésemos ganado serían ustedes los juzgados. Pese a su inspirada interpretación, a Göring lo condenan a muerte por crímenes de guerra. Pero apenas dos horas antes de que se ejecute la sentencia, una cápsula de cianuro que se cree que le pasó un guardia le permite escapar de la soga. Albert Speer niega saber nada del holocausto y critica los crímenes de Hitler y del régimen nazi. Lo condenan a 20 años. Cuando lo liberan, se las da de nazi bueno solo tras su muerte con 76 años sale a la luz la verdad. El último hombre con vida es Rudolf Hess que cumple cadena perpetua en Spandau, Berlín. en 1987 con 93 años se ahorca en la casita del jardín de la prisión. El círculo interno de Hitler se forjó entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Fueron inadaptados y héroes de guerra que se unieron por una sensación de haber sido traicionados por sus ideas retorcidas y su sed de venganza. Solo las circunstancias podrían haber creado las condiciones para que hicieran lo que hicieron. Decididos y astutos se habían aprovechado del descontento del pueblo y engañado a los ciudadanos para ascender a posiciones de poder absoluto. Pero las ambiciones personales y los celos hicieron que se volviesen los unos contra los otros y descendiesen en una sangrienta espiral de traiciones. Hay una capa subyacente de amargura y si le añadimos la rivalidad pues claro la mezcla se vuelve muy potente y explosiva. Fue un régimen en el que todo el poder provenía de un solo hombre. Todo giraba en torno a Hitler. Él era el corazón del círculo interno y sin él todo se vino abajo. Al final el único legado del círculo interno de Hitler es el espantoso hecho de que unos pocos individuos enfermos consiguieron sumir al mundo en el conflicto y saber los horrores que los seres humanos somos capaces de infligir a nuestros semejantes. ¡Gracias! ¡Gracias!